Presidente López Obrador, Presidenta Xiomara Castro, compatriotas latinoamericanos caribeños de la CELAT, que Venezuela, he ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil, y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden que prepare todo, cierre, se regrese, hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador. Creemos que la CELAT debe continuar, como propone el Presidente López Obrador, la Presidenta Xiomara, el Presidente Lula, en un proceso de reflexión, acción, uniendo voluntades. Venezuela apoya plenamente la propuesta de México para expulsar al Ecuador de la Organización de Naciones Unidas hasta que se disculpe ante la comunidad internacional y restituya la situación a su estado legal original. Debe ser restituido el ex-Vicepresidente Jorge Glass a la Embajada de México.